Buenas tardes, siendo las 12 horas con 38 minutos del día, miércoles 18 de septiembre del año 2024, le damos la bienvenida a los decidores que nos acompañan, integrantes de las comisiones edilicias de hacienda municipal y presupuestos, igualdad sustantiva y derechos humanos, servicios públicos municipales, obras públicas municipales, reglamentos, puntos constitucionales, administración y en términos del artículo número 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, que se refiere a la verificación del punto ilegal, le solicito a la secretaria técnico, licenciada Karina Ramírez, pacifista de asistencia. Gracias, señor Presidente, me voy a permitir pasar a la lista de asistencia. Presidenta municipal, Sergio Armando Chávez, Presidenta municipal, licenciado Nicolás Maestro Landero. Presidenta municipal, regidora Ana Priscila González García. En representación, regidor Andoja Inágena Martínez. Presidenta municipal, regidora Laura Liliana Ola Fíez. Presidenta municipal, regidora Karen Yicemi. Presidenta municipal, regidora María Esther Ayala. Presidenta municipal, regidora Ramón López Mendoza. Presidenta municipal, regidora Francisco Javier. Presidenta municipal, regidora 캐�ner usando la cierta labor marcha. Presidenta municipal, regidora Guadalupe Villa. Presidenta municipal, regidora Virónica noua fiscalía. Presente. Encontrando a los presentes, la mayoría de los residuos integrantes de las comisiones edificios antes mencionadas, se procede a declarar con existencia de COVID, dando inicio formal y validez a la sesión ordinaria, tal como lo señala el artículo 51 y 58 del reglamento antes citado. Asimismo, en votación económica, pregunto si están a favor de justificar la inasistencia del presidente municipal, Sergio Armando Chávez Ábalos, y si será así, lo manifiesten de manera económica, levantando su mano. Aprobado, continuamos con el orden del día. Proyecto de dictamen de turno a comisión número 1.003 de la sesión ordinaria de juntamiento de fecha 25 de enero del año 2024. Dos. Proyecto de dictamen de turno a comisión número 998 de la sesión ordinaria de juntamiento de la fecha 25 de enero del año 2024. Tres. Proyecto de dictamen de turno a comisión número 1.082 de la sesión ordinaria de juntamiento de fecha de 16 de abril del año 94. Cuatro, proyecto de dictamen de turno a comisión número 854 de la sesión ordinaria de lucha con un tatuamiento de fecha 28 de septiembre del año 2003. Cinco, proyecto de dictamen de turno a comisión número 815 de la sesión ordinaria deей Amorímese de fecha 24 de agosto del año 2003. Seis, proyecto de dictamen de turno a comisión número 2969 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 18 de abril del año 2024. 7. Proyecto de dictamen del turno a comisión número 2076 de la sesión ordinaria del interés de fecha 18 de abril del año 2024 8. Proyecto de dictamen del turno a comisión número 2094 de la sesión ordinaria del interés de fecha 12 de mayo del año 2024 5. Asuntos generales, 6. y último cierre de la presente reunión de la Les pregunto si alguno tiene alguna observación o algún comentario del orden del día de manera económica de levantar los humanos y es de aprobarse mejor Aprobado, continuemos con el orden del día La lectura, discusión, en su caso, aprobación del acto de la sesión de la comisión de escena municipal y presupuestos de fecha 18 de agosto del año Les comento que en virtud de que con anticipación fue circulada el acta mencionado Les pregunto si es de aprobarse para la comisión de hacienda, lo manifieste levantando su mano Aprobado, continuemos con el orden del día Es el proyecto de dictamen del turno a comisión número 23 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 25 de enero del año 2024 El cual tiene por objeto la creación del edificio fiscal para primeras madres de familias denominado Es una iniciativa presentada por la refugiadora Dulce Yunoé García Venegas El proyecto de dictamen se les hizo llegar a sus correos y les preguntó si a mis compañeros integrantes de las comisiones edilicias de hacienda, municipal y presupuestos Y de igualdad sustantiva y derechos humanos si alguno quiere hacer uso de la voz El secretario técnico de la comisión de reglamento se les hizo una observación a Sarai A su secretario técnico Sobre agregar que en el dictamen, porque se refiere al artículo 89 Artículo 89, tercer párrafo de la Constitución Constitucional del Estado de Jalisco En virtud de que establece que las exenciones o subsidios a favor de presión y institución alguna respecto de dichas propias razones Solo estarán exceptos de los bienes del periodo público de la Federación de los Estados y de los municipios Nada más para fortalecer o robuste el exceso del razonamiento que usted vea Sí, ya lo agregamos, agregamos como nos hicieron audio y nos comentó Esa es la observación, se agregó y está ya de grado a la iniciativa ¿Sí? Presidenta Plastera, ¿querías hacer un saludo? No Bien Se pone en aprobación Si este aprobaste lo manifieste levantando su mano, por favor Aprobado, continuamos con el orden del día Y le damos las gracias a la Comisión de Igualdad Subtendida Gracias 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 Qué bonito que ha habido Tu mamá sí que te he hecho Un permiso, por favor Gracias Adiós, regidora ¿Qué hace? Soy en presidencia como justo número 2 De tu ramo, que es un número 999 De la persona que me da en este momento Sin tener los años Cuando me da en este momento La gracia es muy fuerte De igual manera es para recibir Es una iniciativa presentada por el periodo de la gente Desgraciadamente nosotros estamos comiendo un espacio para esa magnitud Sin embargo es una buena iniciativa que la trataremos de recuperar para el siguiente periodo de iniciativa ¿Y si yo? No Nada más la iniciativa A lo que yo le refiero es, por ejemplo Que ya llegas a tener alguien y llegas a la pandemia Está todo vendido, está todo ocupado Y es donde lo entieras Ya lo que te venden es un nicho y lo tienes que cremar Pero realmente hubo En su momento Que yo me imagino que hubo un acaparamiento de tumbas Ya no hay donde enterrarlos Esa es mi observación No, gracias Gracias Adelante La verdad que sí fue muy buena la compuesta del futuro La verdad que el municipio ya lo requiere Yo creo que todos los que de alguna manera Conocimiento de los partidos que hay en alguna de las delegaciones Todas Pues dé la pena y sí De la posibilidad regidora Yo creo que vamos a tener continuidad Que podamos impulsar Yo no lo voy en 10 días Con el compromiso del regidor de que su iniciativa se rescate para la administración Y haremos mención Que es un hombre Bueno Se pone en consideración de las comisiones de Hacienda Municipal y Presupuestos y Servicios Públicos Municipales Y es de aprobarse lo manifiestan de manera económica levantando su mano Por favor Aprobado Continuamos con el orden del día Y dámelo gracias a los compañeros integrantes de las comisiones e indivicia de Servicios Públicos Municipales Que bonita está el programa Amarillo Gracias Continuamos con la barra del día ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No 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 Gracias. 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 A los compañeros de reglamento, pues, muchas gracias. Continuamos con el orden del día, que es Hacienda Municipal. Gracias. Aprobarlo. Gracias. Continuamos con el orden del día. En la misma forma, se hizo llegar a sus correos. Si quieren hacer algún comentario, si es de aprobarse lo manifieste levantando su mano aprobado la iniciativa se hizo a llegar a sus correos les pregunto si es de aprobarse aprobado continuamos con la orden del día yo estoy presidiendo con un turno de la noche hice el turno a comisión número 924 de la sesión de empleo de fecha 12 de mayo de la noche que tiene que ver que celebrar un plato de moda con la asociación de civil denominada respecto al módulo de sanidad sobre la calle Juan Pín Preciado en la colonia aquí también nos hizo unas observaciones Aurelia de fundamentación y redacción que fueron agregadas ¿quieres ser sueldo? no muchas sí las observaciones que ya fueron consideradas y agregadas de la misma manera les pregunto si es de aprobarse o manifieste levantando su mano aprobado les pregunto compañeros si alguno de ustedes quiere hacer uso de la voz en asuntos generales bueno pues nada más darle las gracias a compañeros integrantes de la comisión es la última sesión que con esto vamos a cerrar este periodo de administración 2021-2024 creo que bueno no creo más bien estoy segura de que hicimos un buen trabajo se ve reflejado en las finanzas municipales no nada más con nosotros como integrantes de la comisión sino este con el tema de que se involucraron todos los regidores en los temas de la comisión de hacienda pues darle las gracias por el apoyo recibido durante este periodo continuando síndico a nuestro amigo yo estoy segura que lo vamos a ver en otro espacio de gobierno que va a seguir haciendo un excelente trabajo muchas gracias gracias un placer de haber una traída y un deber cumplido de la comisión que usted preside muy dinámica muy activa mucho trabajo sin embargo creo que con condición apoyando las respuestas de la presidencia que usted preside hay buenos resultados en los beneficios y creo que que habrá más para seguir fortaleciendo y hacer público en el municipio gracias pues hoy terminamos con finanzas antes esa es la ventaja así es no terminamos en verdad no debemos no debemos extra de lo que ya se debía no se pidió préstamo excelente pues felicidades para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día se deja como concluida en la presente reunión y culminados los trabajos de la comisión edilicia de hacienda municipal y presupuestos de la presente administración dos mil veintiuno dos mil veinticuatro gracias a todas las personas que nos han gracias 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 gracias